¿Cómo llegan Fuerzas Popular? Yo llegué a trabajar al Congreso de la República como un técnico. En determinado momento se me convoca para ver el tema de capacitación de bases. Fines de abril tengo una reunión más con la señora Fujimori y se me comunica pues de que, oye, hay esta propuesta, se ha conversado con el CEN, tú dime qué opinas, acepté la invitación. Bueno, mis posiciones en medios de comunicación siempre han sido estrictamente técnicos. Yo no he salido a opinar por un tema ideológico. Mira, si dijeran que yo siempre he sido simpatizante o siempre he estado militando con Fuerza Popular, una de las posiciones que originalmente tuve discordante fue en el tema de los malheredias. No hay un tema de lavado de activos y se está tratando de transformar una infracción electoral, que es una multa, en un delito. El Plan Lima se estructura o se sustenta en tres líneas. Escucha, decide, explica. Escucha es recoge la necesidad del ciudadano porque si tú quieres solucionar los problemas que a diario tiene el ciudadano tienes que saber primero, de primera mano, cuáles son los problemas que ellos tienen para saber qué vas a solucionar. Eso es la parte de escucha. El tema de decide es, una vez que has recogido toda esta información, procésala, transfórmala en política pública y ejecútala. Y explica es rinde cuentas. El ciudadano tiene el derecho de que tú le expliques qué cosas has hecho con su dinero, qué has hecho y por qué has tomado la decisión. Gestionar una ciudad no significa ser solamente bobo el constructor. Gestionar una ciudad no solamente es meterle concreto a la ciudad. No por cubrir la brecha de infraestructura pública podemos dejar de lado el tema de desarrollo humano. Nosotros como autoridades tenemos que darle la solución a esos problemas en un justo equilibrio. No dejamos de lado las obras públicas que necesita Lima, pero también tenemos que apostar por el tema inmaterial, por el tema del desarrollo de capacidades de los ciudadanos. Y en 15 años las municipalidades en general y sobre todo la de Lima no han invertido nada en infraestructura educativa, en construir, equipar y mantener colegios. ¿Y por qué es importante invertir en infraestructura educativa? Todos van a ver que a comienzo de año las madres de familia están desesperadas porque tienen que encontrar vacantes en colegios nacionales para sus hijos y no lo hay. Entonces nosotros vamos a apostar por cubrir esa brecha de infraestructura y vamos a conjugar las dos cosas, obra de infraestructura pública y además que tiene que ver con desarrollo de capital humano. Barrio Feliz, por el otro lado, es un concepto distinto, un concepto de generar espacio público para mitigar varios problemas transversales de la ciudad, como por ejemplo seguridad ciudadana, como por ejemplo el tema de educación, cultura y demás. Los espacios públicos tienen que ser diseñados para que sean espacios vivos. Por ejemplo, la loza deportiva la podemos complementar y la vamos a complementar ¿con qué? con bibliotecas, por ejemplo. Además de eso, complementarlo con espacios de áreas verdes para que puedas poner juegos infantiles para niños, porque un parque sin niños no es parque, ¿no? Un parque tiene que tener vida, tiene que haber bulla, tiene que haber diversión. Queremos complementarlo con algo relacionado también, vamos a llamarlo así, tangencialmente a nuestra otra propuesta, que es la casa refugio, que es las guarderías municipales. Si lo ves del otro lado, también con el tema de casa refugio, las mujeres que son víctimas de violencia por parte de algunos troglodistas que se hacen llamar hombres, no abandonan el hogar quizá, entre otras razones, o por los hijos, o porque no tienen independencia económica. La municipalidad, a través de las casas refugio, complementándolo ahora sí con el tema de Parque Feliz, va a ser un lugar seguro, donde tengas asistencia legal, donde tengas asistencia psicológica, pero que además se capaciten las mujeres para desarrollar sus potencialidades y que ellas puedan depender de ellas mismas, es decir, tener independencia económica que les permita, pues, separarse, independizarse de estos animales con los que en algún momento se tuvieron que juntar y que se han quedado al lado de ellos porque no tienen a dónde ir o no tienen cómo subsistir. Si en algún momento tengo que darle mi opinión discrepante a algún miembro del partido, se la diré, se la diré con la mayor franqueza, con gran cariño y con lo alturado que siempre me dirijo a todos cuando converso y no me voy a hacer ningún problema, yo creo que tampoco yo se haré ningún problema con ello. Finalmente, en democracia es eso, te expresan y las decisiones se adoptan de acuerdo a lo que la mayoría decide.